Para quien no me conozca, mi nombre es Deiver y tengo una mala noticia. Joyover se está nerfeando poco a poco a Bennett y es algo que no podemos evitar. Dicho esto, dentro intro. No es broma, Joyover se sabe que Bennett es considerado por muchos, y no es broma, el mejor personaje del juego, ya que es capaz de aumentar el daño de tu equipo muchísimo más que prácticamente cualquier otro personaje. Esto ocasiona que la comunidad tenga ya equipos lo suficientemente buenos como para no tirar por necesidad por los personajes de 5 estrellas que Joyover se nos saca. ¿Y esto en qué se traduce? En menos ventas de personajes. Se compran menos cristales Genesis, se compran menos bendiciones lunares, se compran menos pases de batalla. Y claro, esto, lógicamente, a Joyover se como empresa que es, pues no le gusta. Es más, si fuera por ellos, si ellos pudieran, te quitarían todo el dinero y te dejarían viviendo bajo un puente. Así que, desde mi punto de vista, y tal y como hicieron en el pasado con Venti, Joyover se está nerfeando a Bennett. Y es que hay muchas formas de nerfear un personaje. La primera que se puede venir a la mente es cambiar las estadísticas o la forma en la que se usan las habilidades de los personajes, de forma que, por ejemplo, el buffo que da Bennett sea directamente menor bajando el número, o que la habilidad funcione de otra forma. Pero no es el caso. Ya que si Joyover se directamente bajase el buffo que da Bennett, la comunidad, lógicamente, te enfadaría mucho. Y es que esto es lógico. Nadie quiere que nos empeoren a los personajes. Así que lo están haciendo de otra forma, la cual os voy a explicar. Y para poder hacerlo de forma correcta, os quiero mostrar el caso de Venti. Antes de la salida de Inazuma, Venti era el absoluto indomable rey de los abismos. Rara era la sala donde no fuera a coger, tirar la ulti de Venti, los enemigos se veían atraídos y ¡pum! Caían derrotados. Básicamente. Y Joyoverse, pues esto lo vio y no quería que fuera así. Entonces, ¿qué hizo? En vez de modificar las habilidades de Venti, modificó muy inteligentemente a los enemigos. De forma que los samuráis de Inazuma, que básicamente son más o menos tamaño como humanos, no se veían atraídos por el torbellino de Venti. Cuando sí había otros enemigos que son más grandes y sí se ven atraídos por ese torbellino. Entonces aumentaron muchísimo el peso de estos samuráis y no se veían atraídos por la ulti de Venti. Y como el abismo iba evolucionando con los nuevos enemigos, que van saliendo nuevos enemigos y los añade el abismo, que iba a ocasionar esto y que ocasionó que Venti se usara menos. Incluso a día de hoy otras opciones como Sakaios o Kazuha son mucho mejores que Venti en muchísimas situaciones. Y a día de hoy en el abismo nos suelen poner bichos muy grandes a los que Venti no les afecta o directamente nos ponen jefes de mundo. Como por ejemplo el Onichan. El Onichan. Claro está que por ejemplo ahora mismo que está el banner de Venti, pues sí que nos ponen por ahí alguna sala en la que Venti puede agrupar bien a los enemigos. Porque claro, quieren también vender a Venti. Por lo menos mientras que el banner de Venti ponen abismos donde Venti va bien. Hojoverse tiene esto muy en cuenta. Y es que en el abismo 12 nos ponen enemigos muy grandes. La comunidad se dio cuenta de esto que hicieron con Venti y manifestaron su descontento. De hecho a día de hoy estos samuráis sí se ven atraídos por la ulti de Venti. Pero es un cambio que tardó en llegar. Conforme Hojoverse ha ido diseñando y lanzando nuevos enemigos han tenido el peso, por así decirlo, de los enemigos muy en cuenta de cara a que no funcionen bien del todo con Venti. Y ya os digo, por lo general si no hay banner de Venti, los enemigos de la sala 12 del abismo se verán muy poco atraídos o directamente no se verán atraídos. Ponen guardianes de las ruinas, ponen jefes, ponen cosas así, ¿vale? Que no se vean muy atraídos por la ulti de Venti. El caso es que desde hace un tiempo esto es lo que está ocurriendo con nuestro compañero Venti. No está pasando de forma exactamente como a Venti. Es decir, no están tocando nada de los enemigos, tampoco están tocando nada de las estadísticas de Venti. Pero están haciendo algo similar. El cambio no ocurre en sus estadísticas ni en los enemigos. Sino que los cambios vienen en los personajes que Hojoverse en cada versión va lanzando nuevos. Y es que Bennett es tan bueno porque es capaz de aumentar muchísimo el ataque de todos los miembros de nuestro equipo. Pero, ¿qué pasaría si Hojoverse saca personajes que sus habilidades, en vez de hacer daño en función del ataque, hacen daño en función a la vida? ¿Te suena de algo? ¿Yelan? ¿Nilou? ¿Te suena? La principal fuente de daño de estos personajes escala en función a su vida máxima y no a su ataque como sería lo normal. Lo cual hace que no se vean beneficiados por la ulti de Bennett y que por lo tanto Bennett en sus equipos sea prácticamente inútil. Y ojo que no son los únicos personajes, hay otros como por ejemplo Candance y también la futura Laila. A ver que luego hay otros como Albedo, pero bueno, se te hace mucho tiempo. Si os fijáis, la mayoría de personajes que acabo de mencionar son recientes, por no decir todos. Este hecho contrasta con que solamente un personaje que era Albedo anteriormente no funcionaba bien con Bennett. Porque la habilidad elemental de Albedo escala por defensa. Y ya digo, está bien que hay excepciones, está bien que exista un Albedo, está bien que exista uno o dos personajes de Hydro, como es el caso, que escalen por vida y por otras estadísticas. Pero creo que esto se está medio convirtiendo en una norma, ya que no tiene ningún sentido que una actualización tras otra no saquen. Este personaje escala por vida, este personaje vuelve a escalar por vida. A que no sabes Nilo, a que no sabes Yelan, a que no sabes que andan por lo que escalan por vida. Y lógicamente esto no pasa de forma aleatoria. Hojovese no ha hecho esto al azar, sino que forma parte de su plan para nerfear a Bennett. En su pensamiento puede haber cosas como por ejemplo, que no es posible que con tantos personajes de 5 estrellas legendarios que ellos sacan, la gente prefiera seguir usando a Bennett, que es un personaje de 4 estrellas que lleva desde el inicio del juego. Yo lo único que espero es que esto cambie a corto plazo, aunque siendo sincero, no tiene pinta que esto vaya a pasar. Lo mismo siguen todos Sumeru lanzando personajes que escalen con vida, y luego en la próxima región empiezan de nuevo escalando por defensa o recarga de energía, maestría elemental, lo que ellos quieran. En fin, me gustaría saber qué opinas de esta teoría, porque al fin y al cabo es una teoría. No ha dicho Hojovese, oye vamos a nerfear a Bennett de forma silenciosa. ¿Queréis que es una jugada a propósito de Hojovese para nerfear a Bennett? ¿O creéis que simplemente ha sido sin querer? Déjame un comentario con tu opinión y no olvides seguirme en Twitch, donde hago directos casi cada día. Sin más chicos, me despido, un saludo y adiós.